Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio, Umbrella decidió que éramos prescindibles y nos empezó a avanzar caca en forma de tyrants Así pues, vamos allá, redención, abandonados por Umbrella, no logran matar a Leon S. Kennedy, los lobos han sobrevivido a duras penas las últimas 10 horas Aunque no confiaban en Umbrella, tragando su ego han aceptado oferta de volver al laboratorio de Birkin A pesar de que les han mandado la mierda, ellos dicen como, venga, obedecemos, o es que tienen que salir de alguna manera Aunque mira a Leon, que salió sin metralletas y sin esas cosas Pero bueno, teníamos que dar dos misiones solo, esta y la siguiente Mando, aquí manada de lobos, estamos inmovilizados destruyendo hordas de sus preciadas bows Les convendría evacuarnos Mando, deben evacuarnos de inmediato, sáquennos de... ¡Aaah! ¡¿Qué os dan?! Mando, si nos... Necesitamos extracción inmediata Equipo Delta, adelante, cambio Equipo Delta, informando Nos han impresionado vuestras acciones No importa una mierda La administración cree que nos precipitamos al juzgar vuestra unidad con cierta dureza Por tanto, aceptamos de mala gana la solicitud de estrategia Vale Sin embargo, antes de realizarla, debéis encargarse de los espías que se han infiltrado en nuestro laboratorio El nuevo objetivo es ir a la instalación, identificar a los espías y matarlos Transmitiendo coordenadas Nos debéis algunas respuestas, ¿por qué? Fin de transmisión, mando Cambio y corto ¡Qué malos son! Nos odian ¡Hala! Laboratorios de Umbrella ¿Creéis que podemos fiarnos del manto? No No No, boss Para que conste el acta, deberíamos hacernos pagar ¿O no? Bueno, tengo la pistola a metralleta Por los loles Yo que sé, la he visto y me ha hecho gracia Uh, munición ¿Nada? ¿Datos? ¿Cámara? ¿Nada? Vaya Nada de datos Tendría que ya olvidarme de lo de buscar cosas coleccionables Porque ya da igual O sea, mínimo voy a conseguir suficiente dinero como para comprarme el arma La que quiero Así que ya da igual Pero bueno Nunca está mal Más dinero Vale Uno por aquí Eh Me ha bajado Eh Lo desangrando Lo desangrado ¿Qué implica? Pues me lo han puesto varias veces y no sé que Que cambia de tenerlo o no tenerlo Vaya Vaya Ah, sin balas Me gusta la magnum esta La voy a llevar más Controles del ascensor Hay que usar el ascensor del tren para acceder a los niveles inferiores Podemos usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior Me toca el mundo de estas cosas Uy, lo maté Adiós Adiós Ah, a ver Te veo muy capaz de esto Debe ser uno de los pocos juegos en los que tus compañeros realmente no son inútiles Muchas veces son bastante eficientes ¿Sube o no sube? Hay que hacer Ah Ah, que no era este ascensor Vale Adiós ¿Cómo se enciende esta cosa? Ahí Va a empezar a bajar gente Ojalá hubiera tenido amigos y este juego en online En su momento Ahora, de hecho ni se puede jugar online Te dice lo del Windows Live Que fue creo que la peor idea que ha cometido Microsoft en su vida Vaya Vaya Vas a morir Nada por aquí Ya Te vas a convertir delante de nosotros Eso es un problema A ver Vamos a ver la transformación de Héctor en zombie Ahí Es más fácil matarlo y luego curarlo Que gastar el El spray Ah Vale Ya está ¡Eh! El mapache Mira, un spray antiviral No hubiera hecho falta nada Pues nada Aquí estamos Cuando terminemos esta campaña Supongo que haremos la de los Spec Ops Que es como más de lo mismo Pero yo que sé Es gratis Aquí es Ah no Vaya Nani Ah, vale La señorita Ada Wong Eso no funciona así Pegarle un tiro a los códigos No es buena idea Tiene la buena voz De Ada Bueno, a ver si es inmortal Por lo que parece Hay que ir rompiendo Supongo que las minas Para poder pasar Entiendo Perdón Granada activa Granada activa Sí, sí Corre, corre Se ha escapado De donde ha sacado Adalas Las granadas En fin Lo típico Como Nicolai Más espejos, eh También los matarán En serio Más Aquí dentro A esta hora del día Maldición Maldito sea De nada De nada ¡Hondo! Ha salido bien Pensaba que se habría caído Espérate que lo mismo Todavía me moriré No me toques Ahora ya está A ver, Vector Si me permites Oh, gracias ¿Los demás están vivos o muertos? Entiendo que muertos Bueno Poco te queda Oh A Bellway le queda poco Pero yo que sé Mira, un spray Ahora Está bien Que se infecte Que muera ¿Dónde está? ¿Specter? Adiós Se ha bugueado Está ya Vámonos Si avanzamos Supongo que acabaremos Volviendo a Acabar spawneando Con nosotros Ah, son solo zombies Vale Ni son solo zombies No hay problema No hay problema Spray y munición Eso es lo que quería A ver, venid un momento Tienes que tener cuidado Ahora ya está La rubia es en pelea sanadora Por algún motivo En los videojuegos O sea O sea Se mercy A la pa' abajo Sobrevivió al viaje Hasta el laboratorio Vaya Eso implica que hay posibilidades De no hacerlo Pero zombies No pueden ser Oh fuck Joder Tengo que curarme ya Qué mal Basta Jope Pesadísimos Vale, ya está Y ahí llegamos Oh, pues no Me han hecho un esquive Ahora Ah sí A 12 metros Y yo Oh fuck Ah, para vosotros ¿Ya? Vale Ordenador Y Ada Wong Ha bajado hasta aquí Ha bajado también Supone que ya está Por aquí Más datos Lo de los datos Como coleccionables La idea es buena Pero a veces Es un poco ridículo Están todos por ahí Sueltos Vaya Quería coger la planta Pero no Oh Dios mío Me suena a este sitio Perfecto Pero me suena para mal Oh Dios Cabrón Cabrón Vaya Que te mueras Me matan Uh, que están vivos Madre de amor Hermoso Ha ido un poco mal esto Voy a ver si puedo Gracias Mira, además esto Uh, que mal ha ido esto Y yo sin spray, ¿sabes? Que lo he perdido Me pregunto si podré huir De De los Hunter De los MA-121 Perdón Alerta Activada secuencia De autodestrucción Allá Jope, que rápido A todo el personal Evacuen de inmediato Que rápido Que demonios pasa Porque se ha activado La autodestrucción Y ya no se la hace control Repito A todo el personal Lo ha hecho alguien Mira una ipadera eso Alguien ha activado De autodestrucción ¿Quién fue? Ah, vale Fue O sea, en el canon Es El Tyran Al golpear el núcleo Lo recalienta Y Y se activa Mira, está en la zona de Birkin Eso que Birkin Está un poco más perjudicado No había Hunters En el 2 Ni en el 3 Bueno, en el 3 Serán como bien mierda Pues ese es el final canónico En el que Leon Tumba al Tyran Y se cae al S Ahí Que no fue el que vimos El que vimos fue el otro Eso Es el canónico Que se besan Ya lo lamento Por no coneger el canon En el Resident Evil 2 Lo siento Mi campaña no es oficial Luego en el Umbrella Chronicles Hay un Un capítulo Que juegas con Ada Y se ve Como se escapa Porque ya se sabía Que estaba vivo Vaya Sigue vivo Está con la chica de antes Sí Información sensible Tú crees ¿Cómo desactivar la autodestrucción? ¿Cómo demonios es posible? De un castillo Es que para ese policía Se lo hará Sare a nuestra instalación Matalos 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 a todos Te relajas Te relajas, eh Muy bien Están en la zona de energía Vamos Repito A todo el personal Evacuente inmediato Alerta Activada secuencia De autodestrucción De la instalación A todo el personal Evacuente inmediato Repito Jojo Te la comiste Ah, sí ¿Qué quiere Ragnar Lothbrok? ¿Qué tienes que decir? Yo busco datos Los hunters me dan igual Me da igual Vamos para allá Vamos a hacerlo bien Repito A todo el personal Evacuente inmediato Oh Cabrón Ay No Chicos, prioridad Pégale a este Es que viene a por mí Me va a matar Uy Ahora Ahora Arriba Me está disparando Alguien Y repito A todo el personal Evacuente inmediato Jope No Me muero Que hay dos ¿De dónde ha salido el otro? Otro más Calla, hombre Hala Ya Estamos vivos A duras penas No hay hierba verde Ni nada por ahí ¿No? Lástima Repito A todo el personal Evacuente inmediato No, por favor He oído otro Bueno, mis compañeros No disparan Jope Ajá No hay más, ¿no? Ah, gracias Yo había pasado por aquí Ya había recogido los datos Porque han vuelto De hecho, este ordenador estaba aquí la otra vez A ver, que todavía se liga más Madre, muy hermoso Repito A todo el personal Evacuente inmediato Eso quiero hacer Pero hay un pequeño inconveniente Me muero Ah, está muerto Jejeje Contra dos Me encanta ¿Qué se supone que tengo que hacer? Muy bien Maravilloso Muy justo ¿Qué hacía en esta situación? Hostia, ya tengo la mierda esta Bueno, vale Vamos a ir corriendo Voy a intentar correr Si totales Llegará hasta allá Jojoy Oh, vaya Más de lo mismo Uh No No Suelta Está bien lo de infectarme Uh, corre Uh, corre Yo me largo A ver si sobrevivo Con un poco de suerte Ahí va Ahí va Se está cerrado Pues nada No es aquí Estoy muerto Eres un zombie Bueno, es aquí arriba Vale Aquí no hay hantes Aquí vamos a matarlos Dispersaos 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 Son De los chungos Mira, dos antiviral A falta de uno Hasta luego Tres antiviral Uno menos No está bien lo de hacer las Las ejecuciones Ojalá lo hubiera sabido antes Era por aquí, tío Que hago contigo En fin Vámonos Ah, claro Hombre Cómo no vamos a pegarnos Contra este también El que faltaba Dios Este en el remake Va a dar un miedo Cuando aparezca Cuando aparezca Martillo Vale ¿Hay munición infinita? Sí, me gusta Venga Ahora va a venir aquí, ¿verdad? Mientras estamos aquí Me quedaré su boca al corazón Oh, vaya This is a problem Jope Colega Madre, vamos a ir hermoso Porfa Ay, qué culito ¿Qué está pasando? Adiós Se cayó ¿Cómo estáis? Bueno, estáis bien Podemos aguantar el El spray Venga, no queda nada Oh, fuck Oh, venga ya No sé Es que todavía vendrá El Tyrant Más veces Pues en teoría Esta metralleta Revienta De la Eche Tengo un munición infinita Ahí tendría que ir a los abajo Adiós Tengo menos Queda este Anda, fuera Oh, Dios ¿En serio? Es un minijuego Ahora Qué churrada Corred No tengáis prisa Adiós, Spectre Spectre no tenía prisa ¿Qué hacéis? Pero sois imbéciles No tenéis perdón No tenéis perdón De Dios Otra vez Madre de Dios Sí, sí, sí Tú muestras el pecho Uh, qué hace Uh, qué voy sin balas Madre de Dios Hermoso Espera Quiero recargar Me pido más del martillo Uh, lo echamos O no, ¿verdad? Todavía va a volver Todavía vuelve, eh Ah, que todavía vuelve Y todavía música Ah, ya Ah, vale Para ser soldados Para ser soldados Prescindibles Sabéis demasiado Sobre las Vos No está muerto Lo saben ya Mando Seguimos persiguiendo Al espía León S. Kennedy Necesitamos ayuda Cambio León S. Kennedy Se ha convertido En objetivo prioritario No debe escapar De la ciudad Rezad para que haya Un modo de arreglar esto Tarde Porque a estas alturas Ya se ha ido Pero vale Ok Porque me cambia El game tag Cada vez que Bueno Ya puedo comprarme La metralleta De Teta Esta aquí Arma especial De asedio La metralleta Totalmente automática De corto alcance Que triunfó en los años 20 En cuanto a este Arma de juego Rápido Entre acción Los monstruos Que era una alfombra Y cada vez En el suelo Es la La TMP Del Residente del 4 Bueno Siguiente episodio Próximamente Adiós